Parte de la historia de Calamucha queda recogida para la posteridad en este libro. En él pueden encontrar o descubrir acontecimientos históricos de nuestro municipio de la villa entre los siglos XIX y XX. Es el fruto de la investigación de tres investigadores, dos calamuchinos y uno vaguenero que me acompañan hoy en Calamucha Noticias. Si les parece, les presento. Muy buenas tardes a los tres. Tenemos con nosotros a José María de Jaime, a Emilio Benedicto y a David Pardillos. Bienvenidos a Calamucha Noticias. Muchas gracias, muchas tardes. Y gracias sobre todo por acompañarnos y descubrir a los telespectadores esta obra. Si os parece, nos tuteamos. Hay confianza. Bueno, hablamos de Calamucha, la formación histórica de una villa entre los años 1808 y 1955. ¿Qué puede encontrar el lector calamochino y también fuera de la localidad sobre la historia de nuestro municipio en este libro? Contadme lo más destacado que podamos resumir para que no se nos haga larga la entrevista. José María. Bueno, pues en Calamucha no es la primera vez que nos acercamos a aspectos concretos de su historia. Aunque hemos hecho muchas investigaciones de carácter monográfico, esta es la primera vez que se aborda con cierta amplitud y también con cierta perspectiva histórica. Calamucha es un pueblo de la comunidad de Aldeas de Daroca que tiene, pues un poco, como todos los demás pueblos, su propia personalidad, su propio carácter. Algunas circunstancias que marcan la personalidad de nuestro pueblo, pues está condicionada por la situación geográfica, el devenir histórico. Pero a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, no de ahora, sino que la habíamos visto con anterioridad, es darnos cuenta de una serie de características que diferencian un poco a la villa de Calamucha, cuando todavía no era villa, que es, por ejemplo, pues la situación geográfica en un cruce de caminos que marca un poco la personalidad mercantil, comercial, abierta, en el sentido de decir, un lugar de encuentro, las ferias, aparecen bastante pronto y marcan una, esta es una de las cosas que marcan el pueblo, como lo marca también un poco esa pequeña aristocracia local que no termina de salir fuera, que se queda en Calamucha, con las ventajas y con los inconvenientes que ello tiene. Y también, sobre todo, lo hemos dicho otras veces ya, pues un poco la preocupación que tienen los vecinos, nuestros antepasados por la educación. Son tres circunstancias, la ubicación que condiciona el carácter mercantil, la presencia también de una aristocracia local, rural, que permanece bastante en el territorio y que, buscando también su propio beneficio, ayuda a que se enriquezca también la comunidad y, por último, la gran preocupación que tiene por los aspectos, digamos, educativos. Desde muy antiguo. Emilio, este libro se parte de la base de que Calamucha consigue la categoría de Villa, de partido judicial. Además, se hace un recorrido por todos estos dos siglos, todos los años, todos los acontecimientos que ocurren, como las guerras. ¿Qué destacarías de la información que puede conocer el lector sobre Calamucha en este periodo? Vamos a ver, el presente lo hacemos nosotros, los vecinos que estamos ahora en Calamucha, pero en el fondo también recogemos todo el bagaje de nuestros antepasados. O sea, no decimos, se construyó el presente, pero se construyó el presente en función de lo que nos han dejado. Bueno, lo que queremos mostrar en este libro es eso mismo, que la historia de Calamucha se ha ido construyendo mediante aportaciones de diferente gente y de diferentes ideas, de diferentes momentos, que han apostado por vivir en una localidad, en una localidad turulense, que en su momento, bueno, turulense tenía más población que tiene ahora, pero tenía menos problemas que tenemos ahora, visto con diferentes perspectivas. Era conseguir mejoras económicas, era luchar por conseguir mejoras en las comunicaciones, por intentar crear unos servicios que aquí el ayuntamiento se volvía, meneaba todo lo que podía, con todos los contratos que podía, para conseguir financiación para esos servicios, para las escuelas, para el cuartel de la Guardia Civil, para correos. Entonces, en el fondo, lo que ves con los trabajos históricos es que los problemas, muchas veces, se repiten, y las soluciones a esos problemas las tenemos que buscar en función de los contextos históricos. De acuerdo. Vamos a situar al telespectador de Calamucha TV con este libro, porque, claro, habrán visto en la noticia anterior a esta entrevista que es el segundo volumen. Y dirán, ¿y dónde está el primero? Este es el segundo de una investigación conjunta de dos libros sobre la historia de Calamucha. ¿Por qué no ha salido el primero? Pues, bueno, tenemos aquí a uno de los autores, a David Pardillos, que está en esa elaboración. David, cuéntanos, ubica a los calamuchinos, en este caso, sobre ese primer volumen que esperamos que salga dentro de un año, más o menos. Bueno, pues, como bien has dicho, estamos en ello. Emilio y yo estamos trabajando, pues, los siglos anteriores a este libro, ¿no?, que comienza en el siglo XIX, pues, estamos trabajando los siglos medievales, la Edad Moderna, y, bueno, pues, esperamos tenerlo terminado en un, más o menos, a lo largo del año 2023, si todo va bien, a finales del año 2023, como regalo de Navidad a los calamuchinos, yo creo que terminaremos la historia de Calamucha con el primer volumen. Y, bueno, pues, yo creo que ese es el compromiso, ¿no?, intentaremos que esté. Esta investigación se inició hace unos años. Este año podemos tener la segunda parte, el año que viene esperamos tener la primera. Cabe también añadir, David, que, bueno, es más complicado, ¿no?, elaborar quizá esta parte de la historia anterior al siglo XIX, porque no es tan accesible la información, las fuentes, cuéntanos un poco por qué no se ha esperado también a tener la primera parte más tarde que la segunda. Porque Emilio y yo estamos criando, básicamente, y tenemos menos tiempo que José María, que está felizmente jubilado y puede dedicar más tiempo, ¿no?, a la investigación. Bueno, lo que has dicho del tema de las... no es que sea más complicado, lo que te condiciona muchas veces las investigaciones históricas son las fuentes. Y hasta mediados del siglo XVI no encontramos documentación sobre la villa de Calamocha ya con relativa abundancia. Entonces, como no tenemos documentación notarial de Calamocha hasta mediados del siglo XVI, hemos tenido que bucear en otros archivos. Básicamente, hemos tenido que tirar de otros archivos para poder conocer de acuerdo a lo que ocurre en Calamocha antes de mediados del siglo XVI. Es un poco lo que nos ha condicionado, que no hay fuentes directas, las fuentes notariales son, sin ninguna duda, las más ricas para conocer el día a día de los vecinos. Y por circunstancias que se nos escapan, pues, hasta mediados del siglo XVI, hasta 1542, no hay protocolos notariales de aquí de Calamocha. Ocurre también una cosa, y es que cuando empezamos esta investigación tampoco teníamos claro que iba a acabar en una historia de Calamocha, en una historia local. Empezamos, pues, sobre todo investigando lo que es el archivo municipal, los aspectos periodísticos, la trascendencia de la repercusión que hay en la prensa general de Calamocha y de nuestra comarca. Entonces, empezamos con una línea de investigación, nos dimos cuenta de que era, pues, muy rica, y entonces es cuando, después de haber iniciado estas líneas de investigación, cada uno por nuestra cuenta, nos damos, somos conscientes de que, en realidad, agrupando los esfuerzos, podemos conseguir una obra unitaria. Y, en este sentido, pues, digamos que aquellas investigaciones que estaban más adelantadas permitían ya, pues, que cuajara esto una primera instancia. Y luego, en investigación no es tan extraño empezar una colección, pues, por el número, no el número dos, sino el número siete, sin que estén los seis anteriores. En investigación esto es relativamente frecuente, porque no siempre van al mismo ritmo las investigaciones, los encargos que se hacen a las personas que investigan, como tampoco es el mismo ritmo de encontrar cosas, de efectuar hallados, de efectuar vacíos, en una época contemporánea donde, con relativa facilidad, puedes acceder a la información, que es la información más antigua que existe, como ha dicho David, pero la tienes en Zaragoza, la tienes en Daruca, la tienes en Madrid. Entonces, esto multiplica la dificultad. Y también, además, éramos conscientes de que, si conseguíamos que cuajara un primer volumen, fuera el número que fuera, pues, nos comprometíamos más todos. O sea, el compromiso era ya mucho más fuerte. David, no sé si, en el poco tiempo que se ha avanzado en este primer volumen, hay algo que nos puedas avanzar aquí en primicia, nos podéis avanzar ambos en primicia. ¿Algún dato, alguna información curiosa? Bueno, sí, decirte, al hilo de lo que decía José María, que decía, del archivo de protocolos notariales de Zaragoza hemos vaciado 45 protocolos. No de aquí de la localidad, sino 45 protocolos de notarios de Daruca, de acuerdo, concretamente 44 de un mismo notario, de Juan Rán, que es un notario, además, que trabaja con la elite de Darocense y de los pueblos de alrededor, y otro notario, ¿no? Bueno, hemos visitado también el archivo de protocolos notariales de Daroca, donde hemos vaciado todos los protocolos notariales de época medieval, desde 1417 hasta 1516. Hemos consultado el archivo histórico nacional, también, que hay parte de la documentación de la comunidad de Aldeas de Daroca, que está digitalizada. Y, por supuesto, hemos leído tres protocolos notariales, de aquí, del archivo municipal de Calamocha, que no son propiamente de Calamocha, que son de aldeas de alrededor, que nos han dado algún dato también de la localidad de Calamocha. Me preguntas de algún dato en concreto. Bueno, ermitas desaparecidas. Es algo que me ha llamado la atención, que alguna vez se lo he comentado. Ermitas que hoy en día no existen, y, sin embargo, hemos encontrado en la Edad Media, pues, que son centros de culto. Te nombro tres, la ermita de San Juan de Gascones, la ermita de Santa Margarita y la ermita de Santa Quiteria. Entonces, a ver si logramos saber algo más de esas ermitas. Interesante. José María, hablabais de ese origen, de la investigación, del estudio de esas actas municipales. Tengo ya apuntado que se han utilizado más de 80 libros de actas. Eso ha dado lugar a poder sustraer muchos nombres de calamuchinos del pasado y eso va a hacer que calamuchinos que lean esta obra vean su apellido, que se sorprendan. Es algo que también va a gustar a la gente. Es increíble la cantidad de nombres que aparecen. Y que, además, no hemos pasado por encima de ellos. Nos ha gustado recoger los nombres, pues, porque ya no solamente de alcaldes, de tenientes alcaldes, de concejales, de médicos, de cirujanos, de sacerdotes, de maestros, pero luego, además, hay todo el mundo, ¿sale? No va a haber ningún calamuchino que tenga abuelos en Calamocha o bisabuelos que no tenga referencias de antepasados suyos. Y Emilio, en este sentido, puede hablar perfectamente, porque él lo conoce también muy bien, todo lo que tiene que ver el archivo municipal y todas las cosas que él ha podido encontrar, porque Emilio es una persona que a lo mejor nosotros vamos a la letra pequeña, pero Emilio tiene una capacidad para elevarse y para situar las cosas en su contexto, porque no solamente se trata de recoger información, sino de entenderla y de interpretarla. En este sentido, Emilio, es... En este sentido, este libro puede servir de fuente para que se inicien otros trabajos de investigación. O sea, la historia de Calamocha nunca está cerrada, aunque te centres en hacer un libro. Siempre hay aspectos que, bueno, que gente puede leer el libro, puede ver que le interesa determinadas líneas de investigación y continuarlas a partir de la información que tenemos aquí. De hecho, podría ser pionero este libro. No sé si tenéis la sospecha de que hubiera alguno anterior que recogiera la historia de Calamocha, porque sí que otras localidades y otras comarcas, o incluso otros municipios de la comarca de Gilocas, sí que recogían su historia en un libro, pero Calamocha estaba como pendiente, ¿no? Sí. Di que, al final, los libros de historias locales surgen cuando hay gente que los hace. Entonces, sí que tenemos constancia de que a principios del siglo XX, el Gregorán en China intentó hacer una historia local. Después hubo otros investigadores que intentaron, pues, por lo menos, juntar bastante documentación de la historia del pueblo, intentando darle forma barquero. En los años 50, bastantes investigadores, incluyendo el padre de José María, pero que se ha quedado un poco en estas meras recopilaciones que no se han elaborado síntesis. Entonces, sí que podemos estar orgullosos de que es la primera síntesis que se hace de un periodo tan amplio de la historia de Calamocha. Bueno, esperemos que sea el mensaje, ¿no?, para que alguien también continúe o tenga otra línea, ¿no? Sí, pues, esto en realidad, pues, esto son llaves, o sea, llaves que, claves, trabajos claves que abren nuevas puertas y que permiten posteriores investigaciones. Este es un trabajo de síntesis muy importante, muy importante. Aprovecho el hilo que ha lanzado Emilio con tu padre José María, porque es una de las anécdotas que se puede leer, ¿no?, que él quería tener un libro de la historia y, paradójicamente, dijo que para que vosotros no lo tuvierais que escribir, ¿no?, y aquí está el autor. Es que, bueno, se me ocurrió, pues, es la anécdota de la dedicatoria. Mi padre siempre pensó en hacer una historia de Calamocha, pero mi padre pensó en hacer muchas cosas y no a todas alcanzó, porque eran ideas, pues, muy ambiciosas. Estábamos comentando antes la revista Giloka, el suplemento del diario Lucha, le hacen una entrevista y le dicen, ¿y usted qué proyectos tiene? Y dice, mi padre, en el año 60, yo tenía ocho años. Pues no, ahora yo hago la oposición, hago una tesis doctoral y detrás la historia de Calamocha. Pues, hombre, él lo llevó siempre en la cabeza, pero como lo llevan muchas más personas. En realidad, una historia local refuerza mucho el sentimiento de localidad, refuerza mucho el sentimiento de pertenencia a un pueblo y, entonces, es muy importante. De hecho, en la comarca de Calamocha, en la comarca del Giloka hay varias historias locales. O sea, que es que no se está la primera, ni la segunda, ni la tercera. ¿Por qué hasta 1956, bueno, 55 en este caso, ¿por qué no se sigue 56 para adelante? Era marcar periodos históricos que estuvieran muy claros. Entonces, en el año 55 es cuando se empiezan los nuevos planes de estabilización en España y empieza la modernización de este país. Entonces, prácticamente, en este libro hablamos desde que llega el liberalismo, que es el origen de la creación del Partido Judicial de Calamocha y de la provincia de Teruel, y de la consideración de Villa de Calamocha hasta el año 55, que es ya la posguerra, cuando empieza a cambiar la sociedad. Entonces, hay un cambio, prácticamente, entre 1808 y 1955, las calles de Calamocha eran iguales. Y la gente, yo creo que vivía con prácticamente un poco mejor económicamente el país, pero las mismas tradiciones culturales, las mismas formas de divertirse. Entonces, no hubo ningún cambio en estos dos siglos. A partir del año 55 sí que ya empieza la modernización con la llegada del matadero, etcétera, etcétera. Entonces, ya este pueblo empieza a cambiar con la creación del desvío, se expande urbanísticamente. Es ya otra historia. Entonces, era cortar en un momento en que considerábamos que se cerraba un círculo. Claro. Me sorprende porque me habéis descubierto que se le da mucha importancia a la educación, como nombrábamos antes, y también a las tradiciones, ¿no? De cómo se justificaban ciertas cosas por la tradición que se había llevado hasta el momento en tiempos inmemorables, ¿no? Se podía leer. Emilio. Sí, ¿no? Calamocha ha sido un pueblo de tradiciones, lo sigue siendo. Entonces, siempre pensamos que hay determinadas tradiciones que han estado toda vida y que hay que mantenerlas por eso. Sí que es verdad que las tradiciones son un fundamento de esta localidad a nivel cultural, pero también es cierto que las tradiciones, como todo, cambian. Cambian, evolucionan y en función de la gente que las desarrolla. Hemos comentado también la creación de mitos. No sé si lo habéis ojeado. Los mitos en historia se crean continuamente. En España hay montones de mitos que en un momento determinado un grupo de personas crean ese mito y al final se convierte como si fuera una razón de ser de la historia. Hay muchos, no es extraño. Entonces, en Calamocha destacamos nosotros los dos grandes mitos que es lo del puente romano y lo del baile de San Roque. O sea, ni el puente romano es tan antiguo, precisamente porque Calamocha no es tan antigua, ni el baile de San Roque es tan moderno porque es un baile que viene de mucho atrás. Mucho atrás. También, sí, José María. Hombre, el baile de San Roque en concreto pues están los bailes procesionales, los dances son mucho más antiguos, estamos hablando del siglo XVI y posiblemente con anterioridad aunque no tenemos documentos y empezamos a conocerlo en el siglo, en el 1700 empezamos las primeras noticias pero desde luego muy superior al centenario que celebramos hace unos años y es muy anterior y mucho más rico. Habría que revisar, ¿no? Con anterioridad era prácticamente como un autosacramental con representaciones teatrales participativas de todo el pueblo con distribución de los trabajos con creación de nuevos versos cada año en fin, en la línea igual que hoy se dice nuevos dichos en aquella época pues prácticamente cambiaba todos los años el argumento que se explicaba y que se interpretaba en los dances es mucho más rico y mucho más antiguo. También, hablando de riqueza destaca todos los nombres que no son muy conocidos sobre caminos ríos montes ¿no? de Calamucha eso se puede incluso rastrear desde la época medieval si estudias la toponimia menor las escrituras de compra-venta que son muy ricas los testamentos también te ofrecen son muy ricos en este sentido y puedes rastrear pues eso toponimia menor que desde la época medieval desde el siglo XV pues hay términos municipales que no han cambiado de nombre mira lo que comentaba antes con las ermitas la ermita de San Juan existe la partida de San Juan en Calamucha y la ermita estaba allí la ermita de Santa Quiteria existe la partida de Santa Quiteria en Calamucha posiblemente la ermita se haya localizado allí no ha quedado el resto de las ermitas pero sí del nombre de las partidas que las alojaban y hablabais antes de apellidos exactamente lo mismo apellidos como Navarro Cervera que son comunes todavía hoy en día en Calamucha Berbegal los podemos rastrear perfectamente desde el siglo XV estamos hablando de pues más de 500 años a mí fíjate me ha llamado la atención una cosa que me ha chocado bastante porque yo la ignoraba porque aquí claro cuando estás investigando el primero que te enteras eres tú pero te llevas muchas sorpresas el río Giluca no se llama Giluca por ningún lado el río Las Monjas el río de las Suertes según la partida que atraviesa el río recibe el nombre el río las rinconadas o sea son cosas yo no lo había el río no le llaman Giluca le llaman el nombre de la partida que atraviesa en cada momento y son cosas que dices si por eso la tradición cultural dice que en Calamucha hay cuatro ríos eso aparte está el cubo las monjas y lo que está y dice hay después el Giluca podemos encontrar también imágenes inéditas que muchos no hayan visto en su vida no sé vamos a enseñar algunas destacadas a los telespectadores no sé si nos queréis coger el libro vosotros también y nos queréis enseñar alguna o destacar aquí por ejemplo vemos las calles Justino Bernaz y Manuel Marina en los años 50 no sé si hay alguna Emilio que hayas encontrado por ahí casi todas las fotografías que aparecen han estado reproducidas en un sitio o otro porque son muchas de ellas postales lo que hemos incluido han sido algunos folletos de teatro y de cinema por ejemplo de 1944 folletos o sea carteles de ferias fiestas la evolución de la sigilografía los escudos que ha conocido la villa es muy bonito ver un poco como evoluciona el escudo de Calamocha aunque las leyendas no cambian aunque el tema central no cambia cada vez vemos como aprovechan el cambio de sello pues para para introducir algunas novedades políticas al ayuntamiento constitucional en su momento es muy rico el contenido pero en cualquier caso yo la mayor riqueza vuelvo a lo que comentaba antes la mayor riqueza es encontrarnos con una cantidad de nombres muy grande o sea que es que cualquiera que tenga un poquito de curiosidad y de paciencia repasando las páginas se va a encontrar con muchos antepasados no solo de personalidades más importantes sino de todos muchos vecinos del comercio de todo de todo de todo no necesariamente yo he dicho alcaldes o sacerdotes pero es que es igual en las actas municipales están allí participando y se están debatiendo cuestiones ha pasado la guerra civil ha pasado la guerra de la independencia ha pasado la guerra carlista hay que hacer sisas hay que hacer peonadas y aparecen montones de nombres piensa que una historia local es un grupo de personas que viven en una localidad y que quieren construir juntos unos objetivos entonces al final participa la gente y esa gente yo creo que es muy interesante que aparezca reflejada sus nombres porque son los que han construido la historia de este pueblo hay miles de nombres miles pueden ver caras también hay bastante riqueza iconográfica para el tomo primero ya no tendremos que buscar la vida más pero en esto hemos vaciado bastante hombre para el tomo primero fotografías no vamos a tener pero al hilo de los nombres que le gusta tanto a José Moría el que se recoja a los vecinos claro llega un momento que eso es inabarcable pero para la edad media hasta 1516 la idea es en el primer tomo hacer un censo prosopográfico donde recojamos a todas las personas de Calamocha que hemos encontrado en la documentación con nombre y apellidos y cronológicamente el momento en el que están localizados es un empeño está se está haciendo y hasta 1516 más allá no porque ya la documentación ya te desborda y no puedes controlar hay mucha anécdota también por ejemplo las fiestas la evolución de las fiestas como cambian el tipo de celebraciones a mi me ha llamado la atención perdona que te correde José María por ejemplo la primera peña el primer registro de una peña eso también está recogido aquí en referencia a lo que comentas bancos la aparición de los bancos de entidades montones o sea que hablamos de antes del siglo XIX siglo XIX y siglo XX en este a partir del 56 se puede barajar una nueva investigación o se lanza a que los telespectadores alguno entre ellos se inicie ¿qué expectativas hay? Emilio vamos a ver aquí cada uno somos especialistas en una época David es medievalista yo soy más de los siglos modernos José María se ha centrado más en el siglo XIX y XX que es lo que más conoce claro el presente es más periodístico es más de coger fuentes periodísticas y ver un poco cómo ha evolucionado este pueblo se puede hacer está abierto a que alguien si se anima se lance y saquemos el tercer volumen de la historia pero bueno primero el primero primero vamos por partes nuestro compromiso a nivel a nivel intelectual y profesional ha sido centrado en estas épocas ¿qué ha supuesto para los tres a nivel personal en vuestro caso al ser calamuchinos en tu caso David maguenero pero también pues con relación familiar aquí ¿qué ha supuesto para vosotros poder estudiar seguir estudiando la historia de Calamucha de vuestro pueblo? en la presentación hablabais de orgullo ¿no? orgullo el día de la presentación es una emoción es emocionante para mí emocionante Emilio hombre yo te sientes parte de una comunidad local y te identificas con tu pueblo yo se lo tengo muy claro entonces el orgullo de formar parte de esta comunidad David en tu caso un reto es un reto es un reto y bueno pues muy contento también de participar con ellos dos que son para mí dos monstruos ¿no? de aquí de la investigación de la comarca y bueno pues como has dicho pues con relación familia también en Calamucha pues hay cierto eso también exige cierto compromiso y muy contento la verdad de participar la verdad es que esa alegría la desprendréis vosotros aquí en esta entrevista que ha supuesto el apoyo del Centro de Estudios de Giloka y del Ayuntamiento de Calamucha supongo que poder publicar ¿no? este libro y que viene al final las investigaciones es cuestión de tiempo 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 el tiempo lo ponemos las tres personas que estamos aquí entonces eso es lo que más nos ha costado de meter muchísimas cientos de horas para hacer estas cosas pero claro después para hacer una publicación y hacer una distribución entre la gente pues hace falta hacer una edición y esa edición tiene unos costes entonces ahí sí que esta edición pues se ha hecho a medias entre el Centro de Estudios de Giloka y el Ayuntamiento de Calamucha yo en este sentido sí que lo dije es una forma de llegar porque es que si no se hubiera quedado en un fichero de ordenador ahí perdido y no hubiera es una labor de simbiosis tiene que ser entre los dos o sea aquí no no se puede el Centro de Estudios no tiene capacidad para tanto y nos ha venido muy bien el Ayuntamiento en este sentido ha mostrado una gran sensibilidad hacia el proyecto nuestro y entonces nosotros estamos muy agradecidos ¿no es eso? sí sí claro por supuesto ya podemos adquirir este libro ¿se puede encontrar en algún sitio? si los socios del Centro de Estudios lo recibirán como cualquier otra publicación y después la gente que esté interesada en comprarlo pues aquí se vende en las dos papelerías librerías que hay tanto Micheto con los periódicos como Susana en la Plaza del Pirón y luego pues en la feria de Calamucha no dejaremos de tener un stand pues para ofrecerlo y en el propio Centro de Estudios de Gilocas en el Museo del Jamón perfecto animamos desde aquí ¿no? a que se quieran acercar a estos lugares lo compren si la gente se va a sorprender de muchas cosas entonces para sorprenderse hay que cogerlo y empezar a virarlo claro ¿en qué retos estáis trabajando? no sé si sigues investigando otras cosas aparte de esta me decíais el día de la presentación que sí que habéis hecho investigaciones previas juntos contadme un poco que tenéis entre manos pues somos amigos la gente del Centro de Estudios del Gilocas son muy buenos investigadores pero además que somos amigos entonces pues en ese sentido nos apoyamos mucho y cada uno pues tiene su propia línea de investigación dentro también de las posibilidades que tiene uno con el trabajo normal con el trabajo normal pues yo ahora estoy pendiente un poco de sacar un trabajo sobre lo que es la revista Giloka que era un suplemento del diario de Teruel en los años 57 a 62 ahí estoy con esto pues que también será un poco pues una prolongación de la historia de Calamuchab pero con una fuente con un la fuente es una fuente de hemeroteca una revista local que había local no comarcal que es un poco el trabajo que yo llevo entre manos ahora ellos te dirán lo que llevan yo en relación con lo que ha comentado José María hace unos días leí un artículo en el periódico sobre las redes que se estaban creando en Estados Unidos para desarrollar todo el tema de la informática y del desarrollo tecnológico entonces gracias a esas redes se había avanzado muchísimo en las últimas décadas tiene razón pues como comentaba José María que es fundamental generar redes de cualquier tema a tratar las redes ayudan animan intercambian información y facilitan la distribución es más importante crear redes que no encontrar personas que van de forma aislada haciendo sus trabajos el centro de estudios del Giloka en ese sentido tiene un potencial humano de investigadores y muy generoso súper generoso que es David David es de los últimos fichajes el que lleva ahora mismo toda la redacción de Giloka cuéntalo bueno pues formamos parte del consejo de redacción de la revista Giloka los tres y estamos intentando pues que las cosas funcionen bien y que trabajar con seriedad y que sea una revista atractiva no solamente para los lectores sino también para la gente que quiera participar en ella y bueno pues llevamos un par de años dándole una vuelta a lo que es el consejo de redacción a las todo lo que tiene que ver con plazos y demás y creo que estamos trabajando bien estaremos pendientes de vuestros futuros trabajos y sobre todo del primer volumen que el año que viene esperamos poder leer bueno animamos a que todo el mundo que pueda oje el libro se lea estas líneas y bueno recordamos que es importante conocer la historia de nuestra villa para saber el futuro conocer el futuro o adentrarnos en él muchísimas gracias por acercarnos gracias a ti este libro aquí a Cala Muchas Noticias y por acompañarnos esta tarde muchas gracias a ti a vosotros